¡Suscríbete! 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 Ok, mi Crick, te acercaste. Sí, te acercaste. Casi, casi. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Te complicó mucho para vos, mi Crick? Obvio que sí, ¿cómo querés que...? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ah, eso si... Si todos van a escoger armas, armas grandes que me hacen mucho daño. Exactamente. Es complicado. Es complicado, pero... Pero bueno, el S se pudo hacer 5 kills. Pero bueno. ¿Cómo es? Nada, bro. Muchísimas gracias por haber intentado y por haberte animado a hacer el reto, bro. Llame, Crick. Ahora mismo estamos en directo por YouTube. Así que... Nada, Crick. Saluda, porque... Saliste en stream, Crick. Ah, sí. Hola, que... Que estén... Que cumplas tu sueño de... De tener... De ser... Un YouTuber... Como vos sos, sé. Vos vas a buscarme así como estoy acá en el free. Así igual estoy en YouTube, nada más que sin el guión. ¿Ok? Sombles Vlog. Un aube... Jajaja... eso. Flow... Si, con W. Un porro, sos. Un porro, sos. No, con la siguiente, con la siguiente. Ponemos entre todos. Ey, en verdad. El S se lo hizo, boludo. Bueno, al S... A ver, no la hizo por completo. Porque a ver, ahí te cuento cómo es. Pero el S lo hizo... Y ya recibió el premio, ok Neta me lo juro Pero bueno No la hizo del todo bien Porque a la última yo lo dejé usar una OSP Así que no se valió dentro de todo Pero se la dejamos pasar, ok Bien, la dinámica es la siguiente Un doble escuadra tiene que matarte Más de 9 kills Más de 9 kills A puro puño Eso Y bueno Ese no lo terminó de completar Porque en la última me pidió que lo dejara usar el OSP Y bueno, se lo dejé En la última se mató Casi toda la escuadra En fin, bro ¿Te pinta participar, bro? A ver, dale co Entonces, dos merveda con puños O sea, no Tenés que mandarle O sea, si vos podés hacerte 9 kills Ok A puro puño A puro puño A puro puño Nada de OSP Nada de katana De espada Nada de nada A puro puño Si yo veo que vos no hiciste ninguna kill En la última partida En la última ronda Te dejo hacer kills con el OSP Ya, a ver Yo me voy a suicidado Porque te tengo que efectuar Si o si Tengo que ver Que cumplas con la dinámica, bro Ese se había ganado 500 diamantes Porque, ya te digo No completó el reto O sea, no completó el reto Y Zen se ganó el regalo alternativo Que en el caso de que puedas hacer a puro puño Mil de daño Helados O sea, un cucurucho Puedes decir Una o dos bochitas Depende del sabor que vos quieras Y la salsa que quieras Así que vamos a mandarle El duelo de escuadra Yo me voy a suicidado Te tengo que efectuar Y bueno Suerte, bro Suerte Porque Está medio complicado El ciclo Pero yo Pero tú pregunto Si no yo voy a completar los 9 Ya no Ya no hay problema, ¿no? ¿No? Eh Claro, no Porque o sea Si vos Si La otra alternativa Son, son Llega a 8 Le damos otra oportunidad Gato Otra partida más Bueno Si llega a 8 Le damos otra oportunidad ¿Ok? Si Escuchame, Mateo ¿Te animás a participar En esta dinámica? Imaginate Tenés que hacer ¿Ok? Tenés que hacer Tenés que hacer 11 kills 11 kills En duelo de escuadra ¿Ok? En duelo de escuadra Así normal como estamos ahora A Solo puño Y si lo hacés Te doy 1500 1500 diamantes En el caso Que vos llegues a hacer 3000 de daño Con puro puño Te doy en la entrada Todo libre Todo Todo gratuito Para ir a un concierto De ¿Te pinta? Sí Bueno, si querés De extra También te Como un bonus track Porque soy buena onda Te mandamos Una cajita feliz ¿Ok? Eso sí La cajita feliz Hace uno o tres meses Así que yo te recomiendo Comerla Apenas te llegue Te tirás arriba La caja Porque si no De todo Inicia la bebé Tengo la habilidad de Tengo la habilidad de ¿Cómo se llama? Tengo la habilidad de esta Que te va a cubrir Con una Voy a hacer Lo corto Tengo la habilidad de Que te va a cubrir Yo tengo la habilidad de Que te va a cubrir Casi que En la habilidad de Que te va a cubrir Que te va a cubrir No te vayas, no te vayas Asesinato doble, asesinato triple ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, 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 venga ¡Ey, no se vayas! No te vayas Vamo, mate, mate, mete, vamo, vamo, gato, vamo, gato Se quiere escapar, bolivito Ay, no, no Oh, qué asco ¡Aguanta! Una pregunta, ¿qué se puede utilizar? ¿Qué tipo de pose puede utilizar? Nada, solo puño, solo puño Solo puño ¿Se puede? Dirígete a... Yo no puedo usar ninguna clase de granada, ni arma, ni nada Ay, dale, dale Esto es muy difícil ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Ah! Cuidate que atrás tuyo, acá en el ladero tenemos una arma, vení Vení, vení, vení Atrocea, atrocea ¡No! La mare Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Asesinato doble Es posible, mano, aterrate Si te matan a mi Si te matan mínimo siete, no no siete, como no te pueden matar siete Si te mata a los cuatro Te los doy para los 1500 Si te matas a los cuatro y te doy los 1500 Primera sangre Ay tremendo rojo que le di Uy, se ha mentido ¿Cómo, bro? ¿Podés hablar más fuerte de Chris? Porque no te escucho ¿Cómo, bro? Ok, ¿de dónde sos Chris? Es de Perú, es de Perú, gato Ok, ¿cuántos años tiene Michael? ¿Cómo? 16, 16 gato La dinámica es la siguiente Tienes que hacerte más de 9 kills En duelo de escuadras Ok A puro puño A puro puño En el caso De que no llegues a 9 kills O un poco más de 9 kills Después al privado me tenés que escribir Me tenés que mandar una dirección Para que yo te pueda mandar Los premios, ¿ok? En el caso de que ganes algo En el caso Sí Como si estas cosas pasaran En el caso de que ganes algo Y bueno En el caso de que llegues a Mil de daño Mil de daño Te puedes llevar la muñeca La primer muñeca Que usó Mirtlegram Y a Mirá Si llegase 8 kills A puño O te ganás La entrada al cine O O jugá otra vez De vuelta Claro Claro ¿Me entendés? Depende Me tenés que convencer Me tenés que convencer Si has llegado 8 kills Me tenés que convencer Con algo Para que yo te deje dar Otra partida más Ok Bien Ponete insano Ningún arma Yo me gasto Y ya para poder Defectear Tengo 21 ¿Tenés 21? Jodeme No Son No Es un Increíble Este chabón ¿Tenés 21? Sí Ok Pues yo también Tengo 21 ¿De dónde se ojade? Porque se va La Nada No hay No existe No No amigo ¿Qué haces amigo? No te la puedes Mucha gato Piso Hola bro Prendes micro Necesito que prendas micro Estamos sorteando No me vas a jugar a bolita Hola bro Prendes micro Estamos sorteando 1500 diamantes Necesito que prendas micro Concha de tu madre Hola Prendes micro Opa Esa Prendes micro Prendió Pedazo Pelotudo No Bueno ¿Cómo? ¿Estás con tu tío? Me vas a escucharme Por ahí te interesa bro ¿Estás cansado de que la gente se ría de vos porque no recargas? ¿Estás cansado de ver un emote piola y no lo puedes sacar? ¿Estás cansado de ver el cuello de tortuga ahí y no lo puedes sacar? Esta es tu oportunidad para ganarte 1500 diamantes cumpliendo una sola dinámica Necesito que hable bro Necesito que hable porque te necesito escuchar bro Pero estoy con el tío Es que está mi tío Ah bueno Capaz que te pone el pato Ya está amigo No habla No se puede así ¿Puedo hablar? Otra vez te saca Arrael Prendes micro Arrael Necesitamos que prendas micro Estamos sorteando 1500 diamantes ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Jolte le iba a hacer un chiste con un karma Encargarme el bota Este Papacito 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 ¿Estás cansado de tener a tu mamacita al lado tuyo? Esta es tu oportunidad para conseguir tu mamacita 1500 diamantes Te puedo No te quedas ni siquiera terminas acá Hola bro Prendes micro Por favor Habla Por favor Habla Por favor Habla ¿Qué onda? Muy bien 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 Gracias Gracias al cielo Gracias al cielo Gracias al cielo Escuchame Bru Abru ¿Cómo te llamás? ¿Con cuánto años tenés? ¿Dónde estás? Me llamo Abril y tengo 16 16 Viene ahí Escuchame Primero te voy a hacer una publicidad ¿Ok? Y después te digo la dinámica Yo soy el representante de acá De la dinámica Entonces te tengo que dar el show De representación Ya sabes Publicidad Pensada de no tener diamantes Y no poder darle un giro a la ruleta Para sacarte ese cuellito de tortuga color blanco Que tanto quieres hace tiempo Esta es tu oportunidad para ganarte 1500 diamantes Cumpliendo una dinámica Siguiente Tenés que hacerte más de A ver Bueno Por ser mujer Por ser mujer Y por tener 16 años Te voy a dejar que solamente Mínimo Mínimo Te puedas hacer 12 kills A puro puño En 2 de 4 Bueno Me dañito Llego 6 kills 6 kills 6 kills 6 kills 6 kills a puño Y otra 6 con Con Cualquier arma Dale De una ¿Te pinta? Mata Mata Bien Vamos Vamos a iniciar la partida ¡Suscríbete al canal!